Muy buenas a todos, volvemos otra vez más en un capítulo de Legend of Zelda of the Wild Y nos quedamos aquí, hemos ido a tintar la ropa Porque ahora es más bonita Porque lo rojo ahora es... Iba a decir negro, pero no exactamente negro Pero bueno, que nos desviamos del tema Vamos a buscar... Yugoro, algo así, no sé cómo se llama, no me acuerdo Y estaba por ahí arriba, creo que era Mi mapa Si, pero digo, siguiendo el camino Quita los picapiedreros Si, lo ves por aquí, siguiendo el... Si, mi mapa, es que vienes el mapa Si, mi mapa te ves el camino en el mapa Vale Pa' quedar con bombita Come la bombita También la arma, ahí te la repara Ostia, joma Si hago si... No puedo, eh, da igual Mándame por culo Eh Pum Es verdad que aquí se quema todo Aquí si pone carne, o lo que sea, se cocina solo Si tarda mucho, se quema Que no es la... Varta, que estoy buscando un bicho Junovor Jefe Calamba ? Juno No, no tiene nombre, por lo menos todavía. Bueno, aquí hay un cartel. A mí, minas de tribunal, ¿vale? Prohibido el personal, no gore autorizado. Toma. Se va a matar bichito. ¿Qué tenemos allí? Me tocó los huevos, porque yo hice esto y cuando tenía menos la mitad, me salió una puñetera luna carmesí. Me tocó los huevos. Lo bueno es porque la luna carmesí en el capítulo anterior salió, entonces... ¿Dónde te va a pasar eso? No pasa nada, tenemos dos piezas de la armadura. Bueno, ya hay gente. Llego allí. ¿Podré pegarle? O ya directamente se va... ¿Llegará? No creo. No, no llega. Bueno, no pasa nada. Allí hay otro cañón, ahí enfrente. Sí, esto está para que vaya de cañón en cañón. Es como que caiga la lava hace... ¡Ay, ay, ay, ay! Hace daño. Sí, eh... Como el infinito. Aquí en el juego. Eh, 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 eh. Me siento capital de... de un barco. Al barco. Al barco. Arrr. Arrr. Vamos ahí. Para la siguiente montañita. Vale. Víjame. No hay ninguna altitud. Jajaja. No hay ninguna altitud. No hay ninguna altitud. Pansion se le ha quedado. No, se mueren. Ah, vale. Ah, es verdad, que son un cifazo de fuego. Que aquí hay daño de mental. Los bichos de fuego mueren instantáneamente con los de hielo. Los de hielo mueren instantáneamente con los de fuego. Y la electricidad es muy bonita. ¡Oh! No, la electricidad en general no afecta a nadie. En fin, es muy bonita y ya tomo por culo, ¿no? No, creo que también tiene su... ¿Pero quién? No sé. Pero creo que también tiene su... Su cosa. Sí. Creo que me he cargado ese y debería haberlo cargado así, ¿verdad? Sí. Corre, corre. Tienes que romper eso con esto. Cuando estoy dando acción. Ahora. Ahí está, roto. No sé muy bien, ¿para qué sirve? Está nejo roto. Mira. Porque yo pico piedra. Tú eres pica pederero. No me dejan subir. ¿Por qué no me dejan escalar? Y otros sitios sí. Porque tiene escaleras. Da igual. Yo uso las escaleras. Es que puedo matármelo. Puedo pasar. Ah, vale. Que aquí hay otro corriente de aire. Que me saqué a la misma. Oh, 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 oh. Uh. Y otro. Para la copa. Lo que no me pregunto. ¿Dónde se genera la roca? Magia, magia. Uh, he roto. He roto, he roto, he roto. He roto esta la guarida y todo. Y tal, vamos, Kale. Madre mía. Pobre guarida. De monstruos. Aún tanto, Ario. Ah, el cofre. Ah, el cofre que siempre tiene la guarida esta. Mira. ¿Por dónde? ¿What? Espera. Ahí está nuestro amiguito. Pero vamos normal y no vale, ¿no? No. Oh, que alguien le ayude. Ahí tiene el cañón. Sí, está gritando ahí el pobre. Que alguien le ayude. Ah, ahora ya me acuerdo yo porque me tiene que ir media hora. Claro, me tiene que ir buscando el santuario. Ah, mía, el santuario está... Ah, allí. El de los raíles. Que yo entré desde arriba y no entré con la vagoneta. Pues te voy a enseñar cómo se entró de verdad. Y como me rayaba mucho el localizador, yo me metí como me dio la gana. Y funcionó. Ahí está. Ah, está con su escudo. No, no, no. Bueno, voy a decirle que ya ha pasado todo. Señor Borum. Ya le he rescatado. Señor Borum. Señor Borum. Ayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayayay ¡Un goro monstruo! ¡Que alguien me ayude! Era así. ¡Ah, socorro! ¡Un goro monstruo! Y este elegido no tiene ningún título. Se llama El Joven. ¿Qué joven? Un poco porquería. Un poco porquería. Adiós, amiguito Me hay gracia como se hace la bola aquí Porque se lo hace como un buen fe esta, la bola Vamos a saquear, saquear, saquear Esta es buena Ya no hay más martillo, ya no hay más falta Vale, yo le he dado al cofre, no a... Una flecha de hielo Y rupiás morada, púrpura Y ahora, y ahora, es... Para coger el vagón tienes que ir... Allí, allí enfrente Creo que era Si, yo después ya vi el vagón después Creo que va, para atrás Creo que era ahí Ahí está el vagón Bueno ahí hay un vagón Vamos para allá Y ahora va a ver como siente el normal No... A... A los haques Por decirlo de alguna manera Que pongan barrera invisible para que no pueda entrar de esa forma Y entré como pude Como buenamente pude Ahí está el vagón, ahí está el vagón Salta Ah Ya está Cogemos el vagón Lo pongamos... Los raíles Por lo primero no hay puntas a volar con él Un poquito Bueno, también hay... Aquí no hay una piedra, no? No hay barriles No No Es que puede volar, le ponen una... Un cuadradito encima Y vuela Si Así Y así Que miedo Te ha cogido No cogen mucha gracia realmente No cogen mucha gracia realmente Es así en... Pues visto, visto... Más o menos tarda lo mismo de mi forma que con esta, eh? Eh, eh, esto es porque qué bonito O que digamos era la única parte del juego Soy un mago Ahora creo que pillamos la velocidad Oye, lo voy a pillar a cuesta, ¿verdad? Y... Esta es la forma normal, después la otra forma ahí, coge y volando y ya está Ok, llegué ahí El centro de... El centro de... Oraka Y... El centro de Doria, pues está Y el agua de la muerte En la isla Cangrejo Sale En la ciudad de Longoron hay una piedra esta para cambiar... Corazones, ¿no? Supongo porque en todo... En todo esto hay, pero nunca lo he visto Pues eso te digo, porque... Como es la que menos me gusta de todo, es por diferencia Eh... Qué asco Colocan Cielo Goron en otro juego La llama azul Hostia, vale Qué coñazo este Qué coñazo por la parte final Porque tienes que ir prendiendo floquecitos Azul Vamos a ponerlo Normal allá Para ahí... Ah mira, ahí está una llama Esto es un... Esto es un coñacillo Como toca la... Dos vueltas Supongo que el cofre será... Una... Basura Si te... Pillas de un cofre El arco se puede prender fuego En plan como pal o... Espada de madera Quédatela No hace falta Arco real Eso no vale Caca Creo que hay una entorcha por ahí Eh... Yo... Yo uso una espada de madera que me daban aquí Una espada de colo A ver la entorcha Pues mira, coge la espada de la entorcha Es que tenemos para tirar... La plasta roca Tira eso Eso Que duran una mierda Vale, vale Que no la he equipado Es una flecha si es Vale, lo apunta También Vale La verdad Yo en cuanto pueda evitar usar antorcha mejor Que este arco es triple Que un coñazo y... Con el palito de fuego Au En las partes que hay aquí pues se va Pero si se puede evitar Si Casi Mi partida lo hice Yo hoy también lo hice con flecha o con flecha Yo menos la parte final que más o menos te obliga Yo fui yo con flecha a todos lados Creo que aquí es con flecha por fuerza Vamos Hala TURRU 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 Ay, ay, ay Y aquí hay casualidad Que ya no hay... Esto de agüita Que ya da igual, en verdad No importa Pero hay casualidad que ya lo quitan Mmm Vamos a prender fuego... Por que acaso No hay tan esto Tengo un gaga a ver Tengo un gaga a ver Que guay Esto que se cree dar sol poniendo trampa Un poquito de todo el juego Un poquito de todo Para gustar a todo el mundo No, no hace falta el fuego, porque el fuego lo daba ahí. Digo, que me ha faltado llevar al entorcho por eso. Sí, pero ya que está al entorcho. Sí, sí, ya que va a tener sí. La pone ahí. Ya que está. Ahí está. Y te carga ahora lo pesado esto. Ah, digo, oye. ¿Dónde está? Aquí está mi espalame. ¡Muera! No, me ha salido. Ah, la otra. Voy muy mal. No consigo pillarle el team. Un doble de fuego. No está mal, la verdad. Pero no lo necesitamos. Esto está bien. Tengo un cojote al entorcho. La ocha. Esto. Y esto era en plan... Primero por lo del medio. Sí, tiene que hacer lo de... No, que no corra. El parálisis. No. Es la costumbre de ir corriendo. Soy el de los Juegos Olímpicos. No. No. Mierda. Perfecto. Tenés que llevar... A aquel lado. Es decir, llevas con la flecha. Aquí ni ya en pie. Espérate, el viento te va a joder. No, desayunamente. Ah, bueno. Es que me has pillado bien. Esto ya está. ¡Supendo! ¡Hala! ¡Uy! ¡Vuela! A la derecha... A la derecha... A la derecha... Ahí hay un cofre Sí, ahí hay un cofre No, a la derecha, hay otro cofre A ver, sigue pa'lante, coño Sigue, sigue, a la derecha ¿Ves el ticket insoliente? Sí Hay un cofre Va Vamos a prender fuego a este pleno Ahora, ya está, prender fuego Nada Vamos a... Vamos a llevar nuestro pleno Poquito a poco Ahora Paralizamos esto Ahí está El cofre es magnético Sí Ahí Y se lo llevamos pa'lá Bueno Y una... Ese Y si no recuerdo más, es una espada... Colo De madera A ver ¿Me la llevo? O con la antorcha, vale? Yo lo hice con la espada Ah, he probado con la antorcha, vale Y si no... Voy a volver Porque yo creo que ese cofre no lo cogí Porque no me suena Ahora limpiamos el camino Ahora limpiamos el camino No prende fuego Ok, espérate, he agarrado todas las torches Estaba luchando con las torches, no me he dado cuenta A ver A ver Es que fue staff de los mas delucios Yo no lo hice Yo no lo hice Ya me mué Morí Más delucio un poquillo no lo hice Bueno, si se carga la gente a los bichitos rápidamente A lo mejor hay otros padacol Puede ser, la antorcha se me ha roto, ¿verdad? Pensaba que tenía la espada maestra y le he pegado No, la espada de hielo Pues... Vamos a coger la espada, ahí está Creo que yo lo hice con la... Con la flecha de hielo Con la flecha de hielo Con la antorcha que diga Para que me la he roto Sin querer ¿Y hace qué hace? ¿Y hace qué hace? Vuela Va, ya Y no pachamos Pero usa la espada No llega, ¿verdad? No llega No llega ¿Usa la espada? Para que no se me queme en el espada No se quema Se quema A ver ¿Por qué no se queman? Sí, sí Más además que tiene un diamante Vamos a ver que yo en el juego la antorcha al principio y poco más Yo usaba la antorcha todo lo que pillaba Una porra, la espada de madera Sí, todo lo que se prende en el fuego Y nunca se me ha quemado nada Nunca A mí sí A mí nunca se me ha quemado nada Hasta un rato También con ella ahí Incendía Pero a lo que es rato No en plan Claro, yo le estoy corriendo La metí para dentro Y así Y nunca se me ha quemado Nunca Ahora Ya está Ahora ya volvemos a nuestra espada Maestra Sí, eso lo hice con la antorcha 100% De hecho no sabía que la antorcha se rompía Siempre la he tirado antes Es que nunca la uso como porra Normal que se rompa Es que nunca la uso como porra Pues o La uso ahora Sí, sí Pero digo En mi partida Corre Y ahora Lo suyo Sería coger esto Y hacer por las vías Yo sería de ahí con teleport Porque Como en tres formas raras Y dije Toma por culo No, de todas maneras Te dan un Un carrito para las vías Y al lado de la mamorra Y ahora me dan la recompensa Que nunca pude Obtener Porque tenía la alforja llena Que son hiris de fuego Creo que ¿Lo ves? Yo tenía toda la alforja llena Y no me cabía Yo tenía toda la alforja llena Él me apague Él me apague La bestia divina 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 La bestia divina